Hey, tráeme una botella y ponme esa salsa que dice... Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo sin explicación Aquí estamos, demostrando que no somos pura farándula Ni puro bla bla bla, ni puro bla 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 El Guasón, recargado, recargado Venimos más rápido que el viento, rompiendo todas las barreras Perdóname, porque de mejor manera no te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia me han ganado la batalla Perdóname, porque mil veces mis pupilas te han fallado Y se estrellaron en las curvas de otro cuerpo solitario El Guasón Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo, en otra piel y en otro lecho Es un poder de escapar, bajo instinto animal Este amor me dejó, sentimiento fatal Arañándome No, no puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname El Guasón El Guasón, recargado Eras para mí, lo más sublime y singular La fuente eterna del amor, mi gran pasión Por ti yo viví, ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir, pensando en ti Nunca imaginé que por un beso sin valor Iría a buscarte en el rincón de nuestro amor Tú no estabas, no Sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión y una razón para vivir El Guasón Tal vez te vi quererte más Recargado Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez te vi Portarme bien Se ve un poco mejor Se lo aventurás Se romperé Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Sé Que entre tú y yo No puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres ajena Eres prohibida Para mí Yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrá ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Y seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el asfío Piensa en mí Soy tu mejor amigo DJ Alfonso DJ Alfonso DJ Rondi Imaginé que el amor Podría morir Si hay una razón de vivir Siento que te extraño DJ Gustavo El sabor amargo dejó Tu boca en mi piel Besos que me hicieron hombre Y hoy me están ahogando Dejaste mi cuerpo marcado Y fui tanto a creer El mundo miraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo serán Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Mi niña Tú mi traición Tomarme solo un cigarro Antes de dormir Desearte y no tenerte Junto a mí La dicha y la felicidad Las conocí por mí Cuando me besabas Y te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar Las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Mirar las cosas tuyas Que llevo conmigo hoy Cualquier detalle Tendrá mucho que hablarme de ti Al mes tu foto Un beso Y quizás al despertar Cualquier dormida de mi cuerpo Me hará llorar El temor me hizo perderte 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 El Guasón El Guasón Cómo no creer en el amor Si contigo todo sucedió O si Cómo no creer en el amor Que me dabas niña mía En cada abrazo, en cada caricia, lo dabas todo con una sonrisa Tú eras la única, tú eres la única que me ha dado amor La única, tú eras la única, que de la nada hizo fantasía, echando penas del alma mía La única, tú eras la única, que se diera siempre a mis manos, que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía, tú eras la única dueña de mi amor En mi soledad, pienso en ti, pienso que harás Si piensas en mí, qué difícil es vivir sin ti En mi soledad, te extraño mi amor En mi soledad, vuelvo a recordar Me dijiste un día, que no me querías Que ya tu cariño, era hipocresía Callado quedé, sin saber por qué Dímelo mujer, que te hizo cambiar Y salgo por las calles Y solo tu recuerdo Está mezclando DJ Alfonso El insuperable DJ Ronchi El intensivo DJ Gustavo El insuperable El insuperable Salgo por las calles Salgo por las calles A caminar A sitio donde fuimos Y recordar Donde yo te amé Donde te besé Y te hice sentir Toda una mujer En mi soledad En mi soledad Te extraño mi amor Te extraño mi amor En mi soledad Me paso los días, las noches y no estás aquí Te extraño mi amor Si salgo a pasear, me acuerdo de ti En mi soledad En Iguazón Este amor no te conviene Que llegó el momento de separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo para pensarlo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Y que olvide tus caricias Tu cuerpo, tu entrega y tu sonrisa No puedo Si en cada sitio, en cada calle, en todas partes estás tú Dime amor, cómo podría arrancarte de mi corazón De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Imposible vivir un día sin tu amor Entiéndeme por favor Que yo no te olvidaría Nunca si yo te entregué mi vida Ahora no puedes dejarme No, no Te necesito a mi lado Espera, no te afanes vida Espera por favor Amor Es preciso que tú me des Si fuera una oportunidad No te vayas Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sin tu amor Danne El propietario de El Guasón Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita Será que se te olvidó o acaso que no querías Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recuerdo media ciudad Envuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni desocardar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro fantasía herida Te vuelvo con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Y era la tercera vez que en este mes la veía La cuarta vez no llegó La cuarta vez no llegó No dio señales de vida Yo que creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Y me ha contado que vive tan solo por verte a ti Y me has contado que él es tu único amor Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel Y me ha contado que yo está hablando de él Él ha sentido en su cuerpo tu calor Tú le has mirado a los ojos pidiéndole amor Él ha llenado de flores tu arroz Tú le has besado las manos con tanto amor Isabel, Isabel, estoy pensando en ti Me cansé de ser testigo fiel Yo también me enamoré de ti Isabel, quiero decirte adiós El Guasón, el Guasón, el asesco Me juraba que tú no vendrías Pero no fue así Ya estás aquí Créeme, no imaginaba Tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Créeme, porque lo siento Que nunca más volveré a fallar en mis sentimientos Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Créeme, ya no aguantaba En cada noche seguir pensando que no me amabas Créeme, fue tan difícil Tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad El Guasón, recargado Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque al fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tardes No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí Demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas la segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en pena Ya no tiene carne Déjame enseñarte Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Si pudiera ser un dios Para que entre tú y yo No hubieran contraste Para que el dolor No formara parte De ninguno de los dos De hoy en adelante Por eso te pido Dos o tres minutos Para demostrarte Que un amor así No sale adelante Que podemos terminar Como dos amantes Déjame adorarte Tócame la piel Mira como par de No te has dado cuenta Que me enamoraste Que te estoy queriendo Como nunca nadie Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale El Guasón El Guasón El asesino Del Carabajo Déjame enseñarte Como nunca nadie Que se puede amar Lo más importante De un querer Es el mar amor Y hacerlo florecer Déjame enseñarte Como nunca nadie Que se puede amar Si no reina el amor En nuestro corazón No habrá felicidad Que no me mire Que me ayude Que me ayude Con nuestro amor Está mezclando DJ Alfonso El insuperable DJ Romney El intensivo DJ Gustavo El insuperable El Guasón El asesino Del Carabajo